Yo no cometí el reloj, tú solo es porque ibas a ser, sabiendo que no era yo, y mi hija quedaba en mi muerte. Y ahora me has asustado con la sombra de tu cuerpo, que estás muy arrepentida, que ya sé perder el tiempo, he vivido en mi muerte. Y con justo y mal momento.